Quiero que se ponen de pie todos, vamos a cantar el último canto en esta noche Quiero que se ponen todos de pie Vamos a cantar este beo canto Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Todos de pie, todos de pie, hermanos, hermanas en esta noche, aleluya Con tus palmas, todos aplaudiendo, eso menos, te amamos Señor Te doy gracias Señor, hoy te damos gracias Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Acá de que no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Acá de que no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Acá de que no puedo, mi vida no podemos, tan solamente, alabarle al Señor Con mucho gusto, aleluya No tengo nada Señor No tengo nada Señor Solamente mi vida no podemos, tan solamente, alabarle al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Acá de que no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Acá de que no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Te adoro Jesús, mientras mi vida me das Te adoro Jesús, mientras mi vida me das